¿A quién no le gustaría ir a vacacionar a lo más profundo de la naturaleza? La brisa, el sol, los árboles, los animales que te pueden devorar sin que nadie te escuche. Si quieres conocer la historia de una familia que obtuvo un paquete vacacional con todos los gastos pagos hacia su muerte, quédate. La zoofobia, es el miedo o disgusto generalmente irracional a los animales o a una especie en específico no humana, pero si a esta patología le antecede un suceso perturbador y traumático como el que padeció la familia Collins y que conocerás en este momento, entonces ese miedo deja de ser irracional. Los Collins era una familia australiana de cuatro integrantes a los que les encantaba todo tipo de conexión con la naturaleza, y por ello cada vez que tenían la oportunidad, se iban de excursión a zonas rurales, en especial boscosas, y acampaban en las mismas, solo que ya lo habían hecho muchas veces en su país, así que decidieron ahorrar y emprender un nuevo rumbo a otro lugar del mundo para alimentar su espíritu hambriento de aventuras, sin tener ni la más mínima idea que estaban cometiendo el peor error de sus vidas. El destino elegido sería el Amazonas, el pulmón verde más importante y con la selva tropical más grande del planeta. No por nada se extiende a ocho países de América del Sur, pero el país al cual se dirigieron fue a Brasil. La idea la tuvo Emily, quien junto a su esposo Joshua, su hijo de 15 años Garbis, y su hija de 11 Kaila, arribaron a la ciudad de Manaos el 17 de junio del 2010. Desde ese momento, iniciaría oficialmente la peor pesadilla que jamás habrían imaginado. El 19 de junio, siendo las 12.30 del mediodía, los Collins habían llegado a la ciudad de Tabatinga, en donde fueron dirigidos por varios guías turísticos, junto a otros aventureros a zonas selváticas autorizadas, para iniciar la tan esperada excursión. Todos y cada uno de ellos estaban tan emocionados y fascinados con tanta biodiversidad, era el paraíso, o al menos el paraíso que ellos buscaban por su estilo de vida, pero esto sería un arma de doble filo. A todos los turistas, se les había advertido no separarse del grupo, ni mucho menos desviarse del camino, pero los Collins, confiados en su experiencia como exploradores, y dejándose guiar por el espíritu de aventura, hicieron caso omiso de esta advertencia, y sin miedo a perderse en el enorme mar boscoso, o el de encontrarse con algo desagradable, considerando que no había cobertura telefónica en aquel lugar, siguieron su propio camino. Más temprano que tarde, y después de muchas y muchas fotos y videos, el sol empezó a ocultarse, y al intentar regresar lo antes posible a la civilización, la poca iluminación hizo que los Collins perdieran el rumbo. Los niños empezaron a sentir algo de temor, pues aquello nunca les había sucedido, y mucho menos en otro país. Por suerte, Emily y su esposo traían el equipo necesario para levantar tiendas de campaña, y crear fuego por si se llegaban a encontrar en una situación como esa, y sin muchas dificultades, se encontraron un claro donde pasar la noche. Al parecer la preparación los había salvado, ya que al día siguiente, después de haber descansado, y con la luz del día apoyándolos, retomarían el camino de vuelta a la civilización, y de paso disfrutaban una noche bajo la luz de la luna. Es un buen plan, ¿no? Solo que, como si se tratara de una predecible película de terror, algo, iba a ser picadillo esa entre comillas, linda experiencia. Mientras todos dormían en sus carpas, un insoportable y persistente sonido semejante al de un ser humano o animal agonizante, como lo describe Emily, los despertó a todos de golpe. Estaban tan asustados por la situación, que ni siquiera Joshua se atrevía a salir a investigar. Los demás animales empezaron a hacer sus sonidos característicos como alterados por la situación, y aquel misterioso ruido que no podían identificar se acrecentaba más y más, hasta que por fin, ese indescriptible momento de angustia, se apaciguó cuando cesaron los sonidos que duraron 10 eternos minutos. La familia no pudo dormir. La menor Kaila no dejaba de llorar del pánico de aquella noche, hasta que el sol les permitió salir de la tienda, y empacar lo antes posible para irse de allí. Así que, mapa en mano, se marcharon del lugar. Siendo las 3 pm del 20 de junio, y mientras trataban de salir del lugar, se dieron cuenta de que en realidad ni la luz del día, ni los mapas, ni sus conocimientos como exploradores, les permitían hallar una salida. Ya no lo podían negar. Estaban perdidos. A las 4 y 45 pm, y mientras seguían exhaustos buscando la salida, se toparon con algo tan inusual como impactante, que de nuevo alteró la tranquilidad de la familia. Se trataba de los cadáveres de 3 caimanes negros, 2, partidos a la mitad, y el otro totalmente despedazado a punta de colosales mordidas. ¿Sabes el tamaño que tiene un caimán negro, considerado el depredador más grande del Amazonas? Te invito a que lo busques en Google, y quedarás tan sorprendido como los integrantes de esa familia, sobre qué clase de criatura, monstruo, o cosa, pudo haber causado tal violenta muerte en esos animales. ¿Algo tenía que ver el extraño sonido de aquella noche con los cadáveres? Pues eso no lo querían averiguar. El problema es que se hacía de noche, y aún no encontraban la salida. Pero fue mientras empezaban a resignar a la mala idea de quedarse una noche más en la selva, que lo escucharon de nuevo. Te pido que trates de imaginar el pánico que debieron sentir esas personas en ese momento, en plena oscuridad de la selva, cansados, sin ningún tipo de resguardo, y que después de tal angustia por lo que podría pasar a tus hijos, a tu familia, a ti. Te visarás entre los árboles, la silueta de una gigantesca criatura de aproximadamente 3 metros de alto, y 2 de ancho, emitiendo ese perturbador sonido mientras corre a toda velocidad, hacia ustedes. Sí, eso que te imaginas que habrías sentido tú, lo sintieron ellos. En medio de un sentimiento de miedo profundo, Joshua gritó a su familia, ¡Corran! Entonces todos soltaron el equipaje que cargaban en sus hombros, y salieron corriendo despavoridos, inundados de una adrenalina absoluta. Sin embargo, Emily tropezó con el tronco de un árbol mientras corría a toda velocidad, provocándole una contusión severa, que la dejó inconsciente. Al día siguiente, de nuevo la luz del sol daba en la cara de Emily, haciéndola recuperar el conocimiento, pero definitivamente hubiera preferido no despertar nunca más, después de lo que encontró. Si eres alguien sensible, te advierto que es mejor que no lo escuches. Sobre el suelo, se encontraban los cuerpos o lo que quedaba de ellos, totalmente destrozados. Joshua estaba sin brazos, sin una pierna, y el tórax lo tenía abierto de lado a lado, en lo que se presume se le extrajeron la mayoría de sus órganos internos. A Carbis, solo le quedaban las piernas desgarradas, y la cabeza detrás del tronco de un árbol, con un ojo semiabierto, el resto no estaba. Y a Kaila, parece que lo único que le dejaron fue parte de su brazo derecho, y de su piel desollada, regada por todas partes. Según relató la mujer, quien recibe aún ayuda psicológica en su país natal, la escena fue tan grotesca y traumática para ella, que minutos después volvió a perder el conocimiento, y despertó en un centro médico de Manaos, en donde las autoridades le pidieron encarecidamente, que no difundiera la noticia, para no causar más ataques a su sensibilidad, por culpa de otras personas morbosas, y no afectar el turismo local. También cuestionaron su increíble irresponsabilidad, por el hecho de entrar a una zona hasta entonces inexplorada del Amazonas. Pero hoy, conocemos su historia, según las versiones de algunos familiares de los Collins, que pasaron de boca en boca. Nunca se supo qué clase de criatura los atacó salvajemente, aquella noche del 20 de junio del 2010, pero las leyendas dicen que pudo haberse tratado del Mapingurí, una criatura de la mitología del Amazonas con forma de oso humanoide, y pelo rojizo que en realidad es un chamán, que descubrió la inmortalidad, y fue castigado por la madre naturaleza a ser eterno con dicha forma. Pero esto es solo una especulación, y lo más importante, ¿por qué aquel ente no atacó a Emily, condenándola a vivir con el recuerdo de aquel suceso, que acabó con su familia? Fuese lo que fuese, definitivamente era de naturaleza muy perversa. ¡Gracias!